Hay que tener buena cabeza, pa' poder dirigir la empresa Hay que tener lo necesario, pa' todo tener controlado Yo soy el cholo, el cincuenta, a mi me llaman por el radio Con mi pistola me defiendo, con la música me entretengo Y para pasar un buen rato, allá nos vemos en mi rancho Tengo mi voz que me respalda, como el chino y sus muchachos Tengo compadres que me estiman, y yo por ellos doy la vida Cien por ciento metal, munichas, y el gordo de Jesús María Y son varias borracheras, y lo que sigue todavía A veces se me huele el sueño, y muy seguido me amanezco Cuando se acaban las botellas, le marcamos al bucanero Y sé que hablar de la familia, mis hijos son los primeros Un saludo para la Hidalgo, y para los plebes de la Aurora Vámonos para la oficina, para un con quien es buena hora Un fuerte abrazo a Leme, gordo de los jefes que hay ahora Inseparable es mi hermano, al que le apodan italiano Siempre vivimos el momento, y jamás nos hemos rasgado Acuérdense, más vale, yo lo quiero andar mal acompañado